bueno pues este ya acá se encuentra la chiqui este ya moviendo el chomín echamos 3 bolsas, 4 libras trajiste vaya aquí 4 libras de chomín ella esta moviendo el bote estoy moviendo el bote la chiqui tiene ganas de bailar hay unas que cuando están cogiendo hasta bailando ah porque están escuchando música si a mi si me gusta calidad asi se divierte uno si uno va a estar ahí solo caro como que no tiene ambiente como que sea usted trajeron sal bueno pues aquí ya se encuentra un un polletón solo para cocerlo de igual forma ya en la cocina se encuentra el pollo el buen pollo ahora nos vamos a dirigir a mientras que agarre pa ya vas agarraba chiqui ajá ahí esta bueno vamos a ver el pollito llama a buscar donde le han dado siempre ando siguiendo yo a la princesita ay no es tu porque me dices princesita pa porque si no soy princesita pa no porque no me gusta ya casi va a estar pero no soy una princesa bien no hombre chiqui pero imaginate que lo sos ya casi va a estar ya casi? ya esta bueno esta bueno eso va a salir calidad osea como va a ser la comida chiqui? explicale a las personas va a ser asi chomín y le vamos a echar pollo encima eso sale bien rico te gusta? eso si yo he comido asi en la casa tambien mi mamá hace asi mira como esta aqui el pollo mira veis ya se revento osea ya se coció cuando se revienta se coce lo que pasa es que cuando ya esta cociendo el pollo se empieza a abrir un poquito porque como ya le entro bastante el agua el agua caliente y asi es cuando se empieza a cocer hay que darle un poquito de tiempo y ya ya casi va a estar vamos a echar a las chicas entre un momento las buenas chicas ahi esta la buena yacy oye escoltá la yacy todavía sigue picando con las zanahorias porque como ves bastante que tenemos doña maga y doña maga tambien zanahorias que estamos poniendo zanahorias es que este arrastró King cucharón se va a quedar cuando vamos a cocinar llevamos todo pero ahorita como es que esa noche me salve de hacer yush! iush! y le digo y le digo y las he Richtung y les quedo viendo ¿Vos por qué me estás haciendo así? Yo un cagazón tengo en mi vida y vio a que noche comenzaba a reírse pero yo porque a mí me olía de toma, a que noche iba a dejarme, pero él me estaba haciendo, no porque me estaba así cantineando No, así como dicen aquí, molestando pues Ese sí me lleva ¡Muy la tenaza! ¡Muy la tenaza! ¡Muy la tenaza! ¿Para qué quería la tenaza a la chiqui? Vamos a ir a ver Para darle vuelta al pollo Para darle vuelta al pollo, es que como el otro, el cucharón no es para el vapor Es que yo le dije a doña Maga que me lo prestara un cucharón, pero ella me trajo ese cucharoncito Bien suave, es que es de... Ya casi lo salió de un pollo, mira como se dice Ya va a salir ya Y rico Ya casi va a estar Calidad va a salir así Y pues ni modo Ahí está Hoy sí ya le dimos vuelta Solo esperar que se cosa y de ahí a sacarlo y a dejarlo Sí Entonces amigos, este... ya prácticamente aquí Mira, pues ya lo anda botando chiqui, ¿qué onda? Se pone nerviosa Mira, pues... Mi chomini Dale ¡No! ¡Es que ya anda! No tiene trapo de cocina No tiene trapo de cocina ¿De quién se engasa? De noche De noche, no de día Ah, aquí tiene una canasta doña Aquí tiene una canasta Aquí tiene una canasta Aquí tiene una canasta Aquí tiene una canasta Ahí para que... Para que... Para mientras le voy a botar un poco de esto Sí Sí, porque... Eso ya no... Ya no va a servir ahorita Ahí está ¿Quieres un video? ¿Quieres un video? ¿Quieres un video? Si aún no te pasa No... ¿A vos sí? Ajá Ay, no sé si... Es que a ella le gustan las cosas así Ja, 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 ja Ahí la mujer No se le vaya a caer Bueno Ahí están ya... Tanté se me cae como... Ay, no Ay, no No se me vaya a caer No se me vaya a caer Ay, no Es que no sé qué me pasó Yo digo que anoche estaba jodiendome mucho ¿No es la culpable? Ay, ay, ay Dijo que dio todo a la mujer Ah, le borró la memoria Le borró casete Ja, 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 ja Tu no harás ser culpable le vas a decir ahorita Ahora no es la culpable Munchan Va chiqui No la duele noche lo va agarrar así que aquí No dice Doña... No tiene una olla negra Para coser Ajá Je, 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 je ¿Qué onda? Una olla negra les veas Ya como que a todos les está pegando No está así que está con el pollo pues Como es que está haciendo piña loca ¿Que pollo ya está? ¿Que me dijiste? ¿Que estás haciendo una piña loca? Una piña loca Yo estoy haciendo el resco. ¿Qué estás haciendo? El puesto ya no está cocido. El resco, Axel. Ese se me queda viendo. No te puedo... No me miré porque me chivea. Cabecía en el dedón. Cuando estábamos allá, doña Bernabé, el rayaje se va a licuar los dedos. De tanto que hay que la chivea. ¿Vas a que no hayas? No, mocito. ¿Y quién es usted? Yo también. Es que es solo para sofreírla. O sea, para tenerla allí en cocimiento. Ah, ella siempre se encarga del fresco. Bueno, pues. ¿Quién? La buena Yassi. La buena Yassi, sí. ¡Ah! ¿Qué onda? No me asustaste vos. Ya me tiraba yo. ¿Y por qué te vas a tirar? A ver. Yo me saco algo. ¡Casa como dije! ¡Átame! ¡Esa! Esa chique me corteó la leche. ¿Y para qué se va a tirar? Aquí pone el dedón. Es que no lo agarró porque como quema. Esa chique sí le cortea la leche a uno. Me cortea la leche ni quemó. ¡Dándome! 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 ¡Se estuviera! ¡Uy no! Me asustaste chiqui. No, de veras. Esa chique me tiró los saquitos. No, ibas pa'l suelo, mi. Te iba a pensar que iba a ver algo. ¡Pom, pom! ¡Mira! ¿Qué chiquitito que es? ¡Ah, no! Pero con la verdad. Con la verdad. Se reduce a más. Este es tuve de 8. ¡Mira! ¿Qué quiere a coger? Va al cantante. ¡Túa! ¡Mira! ¡Ese va! ¡Ese va! ¡Vaya, don Ramiro! ¡Ahí se apura! Porque ella tiene que venir a comer. ¡Ahí se pone vivo! Entonces, ya que ya se va a poner acá las verduras al juego. ¿Para qué? Para que cozan también las verduras. ¿Vaya? Este es solo el whisky y el chile. El whisky y la zanahoria. Porque lo demás que es el chile, el apio, la cebolla y el puerro. Este, de último, porque estos se cocen más rápido. En cambio, estos son más duritos. Entonces, ya dentro de una hora aproximadamente, ya aquí sale el chabumín. ¡Menos! Como en media hora ya estamos. Media hora. Y ya sale eso y no pasa nada. Va a estar bueno esto. Ya a esa hora prácticamente ya van a estar los whisky. Sí. Porque fueron a hacer un mandado así que les sirve. Ajá. Entonces, ellos por allá y nosotros por acá. Y nosotros por acá cocinando, durfiendo, gozando la vida. Ajá. Que tú vas a le dar la leche. Yo a la Yaki no me iba molestando. Sí. Molestando de verdad. No por así me asustó la Yaki. La chica y vos, Yaki. ¿Te asustó? Sí, de verdad. Si se echó de ver, va que se echó de ver doña Amaga. ¿Por qué se asustó, pues? Es que vos como gritaste. Dice que se iba a tirar. Dice para dónde se iba a tirar. Para allá. Para el suelo. Eso es lo que ella estaba preguntando. Ella le preguntó. Yo a quién me tiraba. Para el suelo. O sea que yo hice así. Estaba en alto, dije yo, para que se tire. Es que yo, pero... Ya me iba a tirar. Al suelo. Y la... ¡Auxilio! ¡Auxilio! Y la de Yasi me voy a ir a recoger. ¡Uy! 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 No es la Yasi. Sí me dijo a mí un día. Te dije, pero no es secreto. No es cierto. No es secreto. No le guardaste. Pero no tiene que saber la chiqui ni doña Amaga. ¡Uy! ¡Qué hermoso! Doña Amaga, usted no tiene una tapadera. No, pues está bien amigos. Por acá. Esperamos de igual forma que les llegue a gustar los videos. Que estamos realizando el día de hoy acá. Doña Vicenta no está con nosotros porque tú... Sí, doña Vicenta por cierto. Ya no está acá en esta grabación. Está en la anterior. ¿Por qué? Porque ella fue a cocinar también. Y pues tenía que... Nosotros le vamos a ir a ayudar cuando terminemos acá. Que tenía que abarcar ahí. Tenía que avanzar. De igual forma las chicas van a ir a... Echarle la mano también. Entre nosotras. Así le van a ir a echar la mano también. Nada de bromas. Le van a ir a ayudar. A don... ¿Cómo se llama señor? Ramiro. No, Ramiro no se llama don. Antonio Borja. ¿Qué? Ramiro. ¿Eso es doña Amaga? No, Ramiro no. Lo bueno es que doña Amaga se consiguió un buen marido. Gracias a Dios. Eso es lo bonito. No, todos tienen la misma suerte. Yo así quiero conseguir un marido. Aquí estoy. Le digo gracias a Dios porque... Ay, Dios tú no me ayudan en nada. Ay, disculpa. A no haber trabajo, no haber nada. Hay que ayudarle a la mujer. Eso me han dicho a mí. Y hay que llevar los consejos para llegar a viejo. Ajá. Y no hay que tener otra mujer. Ay. Recuerden. Mamá. Que sí chiqui. Hoy doña Amaga no puede decir quiero un marido. No, no, no. No, no. No. Doña Vicente así puede decir. Quiero un marido nuevo. Cuando ve a don Juan Antonio va a estar. Con su machete o... Ay, no se puede hacer todo. Dijiste así bastardo. Bastardo. Bastardo con un palo. Aquel palo que tenía hecho lleno de espinas allá. No, no. En su cuarto. Hombre. Entonces... ¿Ya han visto el chile rojo? Ya ahorita... No, no sé si lo dejamos tirar. Jajaja. Allá están, ve. Están bromas. Allá están aquí a bolsa, no? No. Bueno, entonces ya ahorita, pues... Solo sale el... El... No quieres corazón. No te gusta. Ya tenemos el corazón, dijiste tú. Dijiste que era tu corazón chile. Dijiste que era tu corazón chile. Jajaja. Ay, no sé tu corazón. Si quieres corazón chile. No, hombre. Este... No, él es cierto. Hasta la muerte, hoy te bebe. Pues sí, real hasta la muerte, hoy te bebe. Jajaja. Jajaja. Ay, no fiel. Ah. Hasta la muerte, va a estar fiel. Porque hasta la muerte ya no va a andar ahí. Jajaja. 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 Muya, te va a seguir cerrando tu novia casa. Jajaja. Jajaja. Mírate, doña Maga no le creo. No, y se ríe. Doña Maga, doña Maga, así como se llama, ¿Usted es celosa? No. 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 En serio, los celos no son buenos. No, igual es conmigo él. Tu marido se mira bien. Tranquilo. Sí, como antes se va de la amistad lo más bonito que hay, porque una necesidad o algo. Va a necesitar, uno de una piedra necesita, no digamos que una persona. Pero ni modo, así son las cosas. Solo que hay que respetar. Ah, ley, recuerden que si tiene alguien en su vida hay que respetarlo, hay que serle solo a él, solo a ella. Solo a él. Pues sí, o sea que mujeres, solo a él y hombres, solo a ella. ¿Quién habla? ¿Vos, Yassi, no me crees? No te creo. Está bueno, pues. Ay, no. Ahí lo vas a confirmar conmigo, pues, ya sí. Está bueno. Ahí va a ir a cachar la confirmación. Sí, ya le doy. Esas son las cosas. Está bueno, amor. Y si no, allá viste, mira, ¿qué te hice, amor? Yo así no puse en contacto, amor. Ay. Mucho. Uy, no sé, ya sí, me va a chilear bajar aquí la cama. Ay, no, mucho. Me voy a esconder. No, porque tú ya tienes novia. No, dígansela ya, sí. Ah, no, tú. Era chiqui. Ah, no, chiqui. Dígela, chiqui. Yo iba a decir no, y ahí se veía así yo. Le digo no. Sí o no. Sí, porque yo no sé si tienes. Bueno, entonces, este, amigos, por acá, así es, por acá vamos a finalizar este video. Nos vemos en el siguiente, ya que pues van a tener acá las chicas ya realizando todo. Entonces por acá dejamos este video, chicas. Nos vemos en el siguiente, ya que nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.